Yo tengo colgado mi Kelly, un poste del Che Guevara, el Guernica de Picasso y una blanda de María. Y me ha dicho un coleguita, que me lave ya la cara, que no sea maestro Day, que a ver si me pongo ardita. Es verdad que a mí el Guernica, es verdad que a mí me agobia, no tiene ni color y me parece una fotocopia, y el poste del Che Guevara. Fue un espín con mucho aire, pa' pute a mi vecino, cuando se metió en Falae. Y la plantita de María, con todo lo que yo la quería, ni me agarra ni se levanta. El tigarco ya me regala, me ha regalarse la alcalda, que le gustan mucho las plantas. Pero por más que me redicen, que me adapte y que me actualice, hay un punto que yo no cambio. Cádiz. Un gran afoto de Pepe Mejía cubano, bing pan, mundo en el Cádiz, que está más allá del tiempo y más allá, de cualquier ideología. Yo ni yo le no nina, forever Pepe O'Riño Mejía. Un gran afoto de Pepe Mejía. ¡Gracias!